¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a explicarles a la gente en el programa de hoy algunas noticias interesantes. Seguramente hablaremos del ECTS y, por supuesto, tendremos más cosas. Todas ellas resumidas en nuestro sumario, en el programa de hoy, en Game 40. El programa que se autodestruirá dentro de 60 minutos, poco más o menos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Thunderbird Park. Go, 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 go. Bueno, pues hoy no contamos con la magnífica aportación de Carlos Ulloa, porque está en una cena. Así de claro. No vamos a ser sinceros en esta ocasión, no vamos a mentir a nadie. Pero sí que tendremos noticias, por supuesto, y algunas de ellas bastante interesantes, incluso bastante extensas en el día de hoy, ¿no, Manuel? Pues sí, la verdad es que hay noticias muy importantes. Hablaremos del Sonic Adventure, con un poco de retraso, pero ya iba siendo hora y hoy ha tocado. Hablaremos también de la bajada de precio de Nintendo 64, que se pone a 19.900 también. De los juegos españoles de desarrollo, de Piro, de Blade, que hay alguna noticia, aunque no va a sorprender, digamos. ¿Ah, sí? Bueno, en fin, desde luego, aparte en el programa de hoy, tendremos a los Pinipón, que por cierto han ido al cine por primera vez, el contestador automático, que ha dado buenos resultados esta semana. ¿Qué sí, Adolfo? Sí, ha estado lleno, lleno. Está lleno, me alegro. En fin, todo eso y mucho más aquí mismo, en el programa de los videojuegos de los 40 principales. Esto comienza y se llama Game 40. Bienvenidos todos. La feria del ECTS, aparte de poder, Manuel, entrar a ver la Dreamcast en directo y tocarla y palparla, incluso jugar con ella, nos va a traer música en la ocasión de hoy. Esto lo hemos sacado de internet, de hecho lo ha sacado Manuel y lo hemos enviado, y está reproducido a través del MP3. Lo que escuchas es la música del Sonic Adventure, lo último de la Dreamcast, aquí, en los 40 principales. Game 40. Más que lo último, lo primero. Lo primero, vamos. Más que lo último, vamos. Lógicamente es más un documento que una, vamos, una canción que podamos poner a minutos. Además, se corta el MP3 en mitad de la actuación cuando ya te has viajado dos o tres megas, lo cual es fastidioso. Pero esto teníamos que ponerlo al menos al principio del programa, para que sepáis que también nosotros estamos enterados de la historia. ¿Vamos a por las noticias, Manuel? Vamos con noticias. Venga, mejor. Así ponemos un poquito más de música y la gente no se queda diciendo, ah, estaba aquí, te iba a punto de grabar, menos mal. Bueno, seguramente dentro de poquito alcanzaremos alguna copia, o igual nos traes tú desde el ECTS. Sí, yo creo que muy pronto pondremos esta y muchas más músicas de juegos de Dreamcast en mejor calidad. Sí, seguramente. ¿Y completas? Sí, posiblemente también. Bueno, pues chicos, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo del videojuego? Ahora mismo nos lo cuenta. ¿Qué empezamos, Manuel? Pues yo creo que seguimos con Sonic Adventure un poco, que no habíamos hablado casi nada y se presentó a finales de agosto en Japón. Hubo una presentación para la prensa, para el público en general. Estuvo bastante bien, la verdad es que SEGA montó todo un espectáculo allí con grupos de música, con actores, con lo que se llama espectáculo puro. Y luego aparte, pues lo importante que era el juego, la verdad es que sorprendió a todo el mundo. Bueno, ¿qué es Sonic Adventure? Pues es un juego de Sonic que puede ser más o menos lo que fue el Mario 64 a los juegos de Mario. Pues es un juego de Sonic en 3D, todo, y en el que se combinan las dos partes más importantes que han tenido siempre los juegos de Sonic. Partiendo de un juego de plataformas, tiene una parte de acción muy importante, de velocidad, en la que el juego se juega a una velocidad increíble. La cámara va siguiendo a Sonic, incluso gira, a veces tienes a Sonic boca abajo, en el lateral de la pantalla. La verdad es que es todo un espectáculo. Y luego todo eso metido dentro de una gran aventura que es el juego, en la que hay seis mundos centrales y tienes que ir solventando los problemas de cada uno de ellos. ¿Los gráficos cómo son? ¿Han mejorado sensiblemente? ¿Hay diferencias? ¿Puede la gente notarlo o no? La verdad es que para un juego de consolas nunca se había visto nada así. Lo más parecido es quizá un juego de PC con aceleradora, que es realmente lo más parecido a la Dreamcast hoy en día. Entonces pues ves los gráficos, alta resolución, una paleta increíble de colores, con transparencias, con las texturas, sin ninguna visualización y con una calidad increíble y una variedad. Que permite la cantidad de memoria que lleva la Dreamcast. Bueno, pues eso ya hablaremos más intensamente de la semana que viene, cuando ya la has visto y ya has jugado con ella. Exactamente. Lo veremos, lo jugaremos. Tiene muchos minijuegos. Luego también se pueden salvar partidas al Visual Memory System para intercambiar personajes. Tiene seis personajes, cada uno de ellos es distinta a la aventura. Tiene unos objetivos y con unos es más fácil y más complicado porque cada uno tiene sus habilidades. La verdad es que es un juego muy original con un poquito de Nights, pero principalmente pues un juego de Sonic de Yujinak. Al fin la gente de Sega España tendrá trabajo para promocionar. La verdad es que le queda mucho tiempo, desgraciadamente, porque hasta septiembre no la veremos en nuestro país, pero van a empezar a tener mucho trabajo. Bueno, pues empezamos en 40, cambiamos de noticia. ¿A qué es lo que vamos siguientemente? Yo creo que Nintendo 64, que es bastante importante. Hombre, la bajada de precios es importante y aparte también la huelga de Internet también es importante esta semana. Vamos con la Nintendo 64. Pues Nintendo 64, la verdad es que la semana pasada se rumoreaba algo, algo comentamos, pero al final se ha confirmado. Nintendo iba a bajar los precios, al final ha dado la casualidad de que Nintendo y Sony los han bajado a la vez. Los dos tenían sus planes. Y además han coincidido. Sí, porque vamos, es el precio que si ves en Estados Unidos, en el resto del mundo, el precio de la consola siempre iba bajando y se iba equiparando. Y aquí, pues evidentemente tenía que llegar. La verdad es que es un precio muy atractivo e incluso la gente ahora ya puede llegar a pensar tener las dos consolas. Es posible incluso. Porque va a merecer la pena porque hay unos juegos increíbles para ambas. Muy bien, pues aparte de todo eso, la noticia de esta semana ha sido que el pasado jueves hubo una huelga general, o al menos de usuarios de Internet en España, pidiendo que las tarifas abusivas que impone Telefónica dejarán de ser reales y al menos para hacer una futura plataforma de presión. Que no solamente se queda en el hecho de no conectarse el pasado jueves, sino que próximamente también se enviarán pings. No sé exactamente a qué se refiere enviar pings o dar likes o algo así, pero sí mensajes a un montón de gente. Como a Telefónica, también por ahí hay miles de mensajes, llamar a los teléfonos de Telefónica de información gratuitos y miles de cosas más. La verdad es que ha habido mucha movida porque si en principio se decía que se iba a hacer una huelga, no usar Internet, realmente es un boicot. Vamos, de no usar Internet y no usar el teléfono durante el día de hoy. Ya en los días anteriores a la huelga se empezaban a comentar, a ver muchos mensajes de gente que decía llamar a una hora, llamar a los teléfonos gratuitos, conectarse con Internet, hacer todo lo posible para colapsar a Telefónica y molestarle. Incluso responder algunos folletos gratuitos que te mandan a casa, que se los puedes mandar a cobro revertido, que se los mandarás a Telefónica, porque entonces si todos los españoles les mandáramos el folleto sería una cantidad de millones para Telefónica. Había muchas ideas bastante más destructivas que lo que era la inicial de la huelga. Al final, pues bueno, el día fue semi-tranquilo. La verdad es que Internet funcionó bastante mal durante el día porque entre la gente que intentaba molestarse dijo que Telefónica también iba a tomar medidas y había parado algunos servicios. Pero bueno, lo importante serán las consecuencias. Habrá que ver si ha servido para algo y qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas si realmente Telefónica reacciona o vamos a continuar con esto durante mucho tiempo, como terriblemente me temo que va a suceder. Bueno, y un menos hasta noviembre en que sale Infobía Plugus y desde luego también en cuanto le capacitan a Red de Visión tener la opción de las llamadas urbanas y en cuanto también el hecho que está preparando Red de Visión donde con redes TV y tal, pues funcione la Infobía, digámoslo así, alternativa. Nosotros vamos a sorprender, hacemos una pequeña pausa ahora mismo en Game 40 para poner un poquito de música. Atención a esto, que es la música del Tekken 3. Atención a esto, que es la música del Tekken 3. Atención a esto, que es la música del Tekken 3 Atención a esto, que es la música del Tekken 3. Atención a esto, que es la música del Tekken 3. La música del Tekken 3 aquí en Game 40. Al menos ya hemos advertido que el programa de hoy no es indirecto, pero sí, al menos tenemos cosas realmente interesantes. Gracias, Dani, por habernos traído la música del Tekken 3. De nada. Vamos siempre, siempre atento. Nos vamos a otra cosa, más noticias. Ya que estamos con Tekken 3, os recordamos que también hay una competición, como estamos hablando ahora mismo a micrófono cerrado. Y la verdad es que dicen por ahí que va a ser un poquito cutre porque, claro, tienes que presentar la puntuación, me ha dicho Dani, y claro, con la memory card y tal, pero ¿qué es la puntuación? Cuando no hay puntos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que las bases del sorteo, digo del sorteo, del concurso, no están muy claras todavía, a pesar de que han salido en algunas revistas, pero yo creo que las matizarán más adelante, hay que tener en cuenta que el juego no ha salido, quedan todavía unos días, más bien casi un par de semanas, para que salga. Y entonces ahí, pues yo creo que ya veremos las bases más completas y ver realmente cuáles son los datos que nos interesan del concurso. Muy bien, pues supongo parte de todo eso, pues es lo que decía, ¿no? Si tienes que jugar, siempre es bueno compartir juegos como este y luchar contra un contrincante porque así sabes realmente el nivel que tienes, ¿no? Y cómo puedes controlarlo, ¿no? Y como decía Manuel, lo mejor de jugar contra dos es que al final te puedes reír de él. O se pueden reír de ti. Sí, también. Eso es bastante importante. Bueno, pues Manuel, Tekken 3, noticias. Más noticias. Pues venga, ya que estábamos con el Tekken 3, es un juego que va a salir, vamos a dar fechas de lanzamiento de juegos importantes que la gente pide mucho, como son el Quake 3, que se llamará Quake 3 Arena y saldrá a mediados del 99. Claro, se retrasa el año que viene. Otro juego de PC muy importante, también Diablo 2, de la gente de Blizzard. La gente está muy expectante. La verdad es que el Diablo fue uno de los juegos más vendidos el año pasado. Para jugar en red es brutal. Hace casi un año y pico cuando salió. Y bueno, también se retrasa la primera era del 99. Ya lo habíamos dicho hace tiempo, pero bueno, es habitual en Blizzard retrasar sus juegos para que queden perfectos y esperaremos tranquilamente a la primavera para ver el maravilloso Diablo 2. Hombre, si la perfección se parece, aunque sea un poquito a StarCraft... Yo ya sé que el juego voy a votar como el mejor del año este año. Lo mejor de todo es que va a ser diferente a StarCraft. Sí, eso es lo mejor también. Que siempre es bueno, que no sean todos los juegos iguales. Manuel, más. Y bueno, otro juego muy importante es Metal Gear, que ha salido el 3 de septiembre en Japón, que en Estados Unidos saldrá a mediados de octubre, noviembre, y a Europa todavía no está muy claro cuando llegue. Seguramente el año que viene. Una pena, porque es uno de los juegos más esperados de PlayStation. En el ECT-S tendremos la oportunidad de jugar a la versión final por primera vez. Yo creo que dicen que es una maravilla. Y también ver otro juego de Konami, el Silent Hill, tipo Resident Evil, pero esta vez sin escenarios prerenderizados. Se calcula todo en tiempo real, en 3D. Un juego muy del estilo, pero que tiene una pinta excelente. La verdad es que Konami últimamente se está superando juego a juego. ¿Hablamos ya del software español o nos esperamos un momento? Pues yo creo que nos podemos ir al software español. Pues venga, ¿qué es lo corrido esta semana? Pues venga. Por cierto, Blade sigue sin aparecer. Ahí va la noticia. La semana pasada hablamos un poco de Blade. Esta semana he hablado con el productor del juego. Y bueno, se confirma que Blade se queda para el 99. No va a salir este año. Pero la verdad es que he podido ver imágenes del juego y es increíble. Ahora acaban de introducir luces en el juego. Luces reales con sombras que se forman según cómo caen sobre la estructura, que se agrandan. O sea, las luces son impresionantes. Luego además habrá personajes que interactúan con el tuyo, que te darán pistas, que te darán objetos, que incluso te pidan dinero. ¡Qué simpáticos! Otros que te ayuden tras haberles liberado o haberles hecho un favor. Hay una gran interactividad con los objetos. Hay que tener en cuenta que se han hecho unas rutinas de física real que yo creo que todavía no se han visto en ningún juego, en que todos los objetos interactúan realmente con el escenario. O sea, si tú tiras algo, va rodando, cae por unas escaleras. La verdad es que gráficamente está quedando impresionante y se están cuidando mucho los detalles. La gente de Blaze ha decidido, a los últimos meses, que son los más importantes muchas veces en el desarrollo del juego, en los pequeños detalles que son los que marcan la diferencia, pues currárselos mucho. Y ahí están intentando que el combate cuerpo a cuerpo sea lo más divertido posible. Y han incluido mutilaciones, trampas... La verdad es que parece que va a ser un juego muy completo. Y sangriento. Y esperemos que la larga espera al final merezca la pena. Por aquí cuando ha dicho sangriento ha dicho bien. En fin. ¿Tenías alguna noticia más del sabor español? De hecho tenemos música por aquí, ¿cómo has dicho? Sí, te cuento primero las noticias y luego ponemos la música. Ah, vale, de acuerdo. Las noticias es que Piro Studio ha estado reclutando gente, principalmente para el Comandor 2, aunque en otros proyectos. Ahora se va a cambiar de oficinas a unas más grandes para acomodar a toda la gente nueva y... A Gonzo. Sí, que necesitará... Para acomodar a Gonzo. El espacio respectivo. Pues bueno, entre la gente que han cogido, pues hay gente bastante conocida del mundo de la escena. La verdad es que ya comentamos en la Oscar Party que se notó que había gran actividad por parte de las compañías para acoger a la gente allí presente. Y entre las personas que se van a incorporar a Piro Studios, pues están Forney de Goblins, que es uno de los mejores programadores que hay en España, sin duda, que ha estado programando siempre para Amiga, aparte es un gran grafista de Ordei, que ha ganado innumerables concursos de demos, de intros, de gráficos, de fast graphics, y que yo creo que va a ser una adición muy importante para el equipo de Piro. Y la otra persona que se une es Evel Rez, miembro del famoso grupo de PC Iguana, del mítico grupo, diría yo, y del también excelente grupo de Amiga Capsule. Y Mateo, que es un músico, se va a incorporar para dedicarse de lleno a la música y los efectos especiales de Comandos 2. Aquí tenemos una de sus primeras músicas en videojuegos. Él lleva muchos años y es la música del Ciberpolis. Pues bueno, ya nos quedamos un ratito. Así Manuel descansa la lengua y nosotros también en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así pues van a estar realmente preparada la gente de Piros con un músico de los de verdad. Aquí tienes la música del Ciberpolis, de la gente de Balance. ¿Qué tal si contamos un poquito las noticias que vienen en la segunda parte del programa y vamos, nos arriesgamos a poner los pinipón aún así que nos quiten el programa? Pues venga, hablaremos de las próximas recreativas dentro de poco del 17 al 26 de septiembre. Sí, ya, 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 perdona. Va a ser la feria Yanma en Japón y allí se presentarán cantidades recreativas. Hablaremos de ellas y luego también hablaremos un poquito sobre la PlayStation 2. Lo que puede ser y lo que no puede ser. Vamos. Atención porque me ha dicho Manu que son deliberaciones suyas. Sí, no es nada confirmado, no se sabe nada de la PlayStation 2, pero de lo que vas leyendo y lo que vas viendo, yo he llegado a algunas conclusiones que dentro de unos meses, unas semanas, unos años, veremos si se cumplen o no. Yo, vamos, no lo decía precisamente por la poca fiabilidad o lo que fuera, yo es que sé perfectamente que cuando este hombre de aquí detrás abre la boca, sube el pan. O sube telefónica. O sube telefónica. Con lo cual, chicos, prestad atención a la segunda parte del programa y ahora a los pinipón. Señoras y señores, esta vez no vamos a comentar un videojuego. ¿Por qué? Porque como no hay videojuegos nuevos, Guillén, 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 que no hay videojuegos nuevos. Dios mío, que tenemos que ir a robar otra vez. Pues no teníamos otra cosa que hacer que meternos a ver la película de Expediente X. Sí, señor, sí, señor, qué asco. En fin, sé, sé, vamos a comentarla como si fuera un videojuego, porque esto es grave, ¿eh? 700 pelas pagar por esto. Sí, señor. Y encima cuando tienes en la televisión la serie. Es verdad. O sea, porque esto es como si de repente pilla y entra un señor a tu casa y te cobra 700 pelas por entender la tele y ver la serie. Y vamos a decir las cosas como son. La serie ya empieza a aburrir. Sí, porque el otro día estuve viendo yo a Malder y a Scully de un tío que se alimentaba de la grasa de las gordas. No lo sé, pero... O sea, y además fue seguido de llegar de ver la película. El miércoles me fui a casa y estaba allí, Expediente X, el Malder y a Scully y un tío que echaba babas por la boca y se comía la grasa de las gordas. En fin, son repetidos. Sí, pues ya le podía ver a tu prima la gorda. De todas las hermanas, sí, mi prima la gorda. Se va a forrar el tío, hay agrasaza guarda. Hace buenas migas con él, buenas migas. En fin, señores, la película empieza sin sentido. Porque unos trogloditas se intentan papear a un extraterrestre. Solo que el extraterrestre, claro, es más listo que ellos. Y al final, pues no se sabe lo que le hace, pero se les hace algo. O sea, señores, un extraterrestre que lleva viviendo miles de millones de años en la Tierra, que es súper inteligente, que tiene los ojos más negros que el gallumbo de una cucaracha, y un troglodita le pega dos leches y le deja allí tumbado. Impresionante. Impresionante, señores. Alta tecnología, tecnología del futuro, del otro lado del universo, pero un troglodita... Cuidado, dentro de poco van a empezar a dar folletos cada vez que vayas a ver esta película de 10.000 maneras de sentarse en el cine sin dormirse. En fin, señores, señores, eso es el principio. Después ya empieza la acción. Unos niños que van por el desierto mil años después, claro, en el mismo desierto. Fíjate tú qué casualidad, que con lo grande que es el desierto, hay unos niños jugando. Sí, y casualidad... Hay un agujero en el medio del desierto. Justo donde está el niño. O sea, va el niño, un niño que pesará 30 kilos, y de repente hunde toda la Tierra. En fin. Y después de 30 millones de trillones de años, va el bicho ese y sigue vivo. Después de que un troglodita de 3 metros le ha metido unas hostias que la ha dejado allí con los ojos a la virule. En fin, señores, ahí empieza a desfilar, entonces ya malde, empieza a desfilar la sinsorda de Scali, la gorda, sosa. La gorda, que tiene granos en la nariz. Que tiene menos repris que el coche de Torre Bruno. Cuando uno empieza ahí a desfilar la tía con su hablar, Mulder, ¿qué ha ocurrido? Yo la metía un poco de dinamita para que reaccionaría. Claro que la necesitas es un mandingazo. Pero no se lo van a dar. Y menos en esta película. Bueno, o sea, señores, esa es más o menos la base de la película. Unos extraterrestres que tienen un virus. De repente uno se da cuenta de que hay un amigo que es amigo del padre de Mulder. Y va y le conoce entonces. O vaya amigo de las narices, porque le conoce justo entonces. Y ha pasado toda la vida del Mulder, ha pasado como de la... Y entonces es cuando la película empieza a aparecer esa dinastía. Porque mira, que si esta es mi hermana, que si este es el cuñado de mi padre que no conocí, que secuestraron los extraterrestres. Total. La película te rompe los esquemas. Primero, porque ella admite que hay extraterrestres. Cosa que el juguillo de Expediente X era que no admitían que hubiera extraterrestres, sino que el gobierno hace movidas raras. Bueno, como que está el gobierno de Clinton para subvencionar esas cosas. La verdad, después de lo de la Levinsky, que eso sí que es un Expediente X. Abierto, abierto. Y sobre todo X. Además X, abierto en canal. En fin. Segundo, la película sale el fumador, salen personajes conocidos. Sí, sí, el malo no para de fumar. O sea, ese tío no se ha muerto de cáncer, pero vamos. Es increíble. De milagro. De verdad. O sea, en cada escena sale con un cigarro. Bien. Después, efectos especiales. Pues bueno, pues tiene... No son tan... No son nada de otro mundo. ¿Están bien? También, pero bueno. Tampoco es ninguna maravilla. Tampoco es una maravilla. Tercero. Han conseguido sobre todo mejorar los efectos especiales con Scali. Sí. La han mejorado. Sí, la han puesto más guapa. Sí. Tercero. O sea, de repente descubres que hay un gobierno general que es la pera y que nadie conoce. Que está repleto de viejos chochos que están en su casita tranquilamente y que han estado manteniendo relaciones con los extraterrestres durante 50 años. Eso. En 50 años no han descubierto una vacuna. Luego resulta que los tíos tienen una especie de burbujas. En medio de los campos de los chicos del maíz tienen un montón de burbujas llenas de abejas con las que quieren dispersar el virus. Fíjate qué tontería. O sea, porque resulta que los extraterrestres tienen un virus. Es verdad. Sí, señor. Y con eso sobornan al gobierno. Sí, señor. Pero ¿para qué les sobornan? No lo sabemos. ¿Por qué tratan con los extraterrestres si los extraterrestres no nos ofrecen nada a cambio? Es verdad, porque se supone, vamos a ver, para que nos entendamos, se supone que los extraterrestres sobornan al gobierno para que les dejen allí esperando a que llegue la raza que nos va a colonizar. Sí. Entonces, ¿por qué no nos matan directamente y viene la raza? Dicen que quieren salvar al mundo y de repente ellos están propagando el puñetero virus con 10 millones de abejorros que al final, por supuesto, le tenía que picar a Scali. Hombre, claro, se le mete uno en la braga a Scali y la pica justo cuando se va a dar el morreo con Malder. Sí, es lo que todo el mundo estaba esperando. Ah, se van a besar, se van a besar, que se la tire ya. Nada, nada. Bueno, pues justo va, le pica y vamos, el virus, ah, no siento nada, ah, me estoy quedando paralita. Déjale ahí a la tía, ahí que se pudra. De repente, pues le pillan, le llevan a una nave espacial y casualidad, aparece un tío que se arrepiente que le regala una vacuna a Malder. Es verdad. Y casualidad, 50 años después han descubierto la vacuna. Fíjate tú cómo se enteran de todo, porque el tío cuando decide ser bueno, antes de que lo decida ya le han puesto una bomba en el coche. Sí, señor. Es una pasada. Qué organización. De repente va, ya para finalizar, va Malder a la nave espacial. El final no contamos, el final no contamos, porque todavía hay gente que a lo mejor quiere echarse unas risas viendo la película. Sí, bueno. Pero avisamos, avisamos. A mí la imagen final, cuando Malder y Scali se caen y de repente resurgen otra vez, vamos, es que yo ya estaba comiéndome el plástico y las palomitas. Señoras y señores, 700 pelas y el día de espectador creo que son 500, así que aprovecha el día de espectador para que te duela menos y si eres un fan, muy fan, muy fan de X, pues jódete. Porque han hecho una cagada. Es califriante y esto no vale ni para echar en un Malder. Sí, por cierto, ¿por qué no cogieron a Sandra Bullock? Sí, señor. Y en vez de a una pseudoactriz de segundo tipo de B de producciones beta porno, ¿cómo la está, cómo se llama? Ni puñetera idea, pero esto tenía que haberlo producido Serena. Gillian Ardelson se llama, para la próxima vez que los piripón vean algo de los expedientes X que les tocan. Bueno, pues en cuestión de un minuto volvemos aquí mismo en los 40 principales en Game 40. Game 40. Game 40. 1, 2, 3. Ha, 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 Playboy! ¡Gracias! 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 Bueno, de todas formas, la música me parece bastante interesante, con lo cual voy a pedirle a Dani que me la deje luego para grabar la menidís. Me gusta la canción. Y hasta que no tengamos el juego, pues nos puede salvar para una, ¿no? De la digo. Claro que sí. Venga, pues más noticias, Manuel, que es lo que nos habíamos quedado en la mitad. La gente está esperando lo de PlayStation 2, te aviso. Pues eso lo dejaremos para el final, a ver si, como siempre, no nos da tiempo. Al fin empiezas ya a tener noción de radio. Venga, vamos allá. No, nos dará tiempo, no temáis. Pues bueno, vamos con la feria Yamma, que va a ser en Japón del 17 al 20 de septiembre y donde todas las compañías presentarán sus nuevos lanzamientos. Quizá lo más importante, todavía no está confirmado, se rumorea, es que Nanko va a presentar el nuevo sistema en el que va a hacer sus recreativas a partir de ahora, que según parece ha desarrollado conjuntamente con Sony, que va a ser muy parecido al hardware de la PlayStation 2 y que va a ser, pues, mucho más potente, evidentemente. Igual que con la PlayStation hicieron un hardware muy similar, que fue el System 11, luego lo mejoraron un poco el System 12, por eso los juegos, pasarlos de las recreativas de Nanko a PlayStation era bastante fácil. Pues ahora parece que la nueva generación de recreativas de Nanko, que empezarán a presentarse a partir del Yamma, pues estarán basadas en este nuevo hardware desarrollado conjuntamente con Sony. Esto es un pequeño rumor y parece que el primer juego que se va a ver en esta nueva máquina va a ser el Tekken 4. Bueno, pues, ¿qué más noticias tenemos a partir de todo eso? Pues venga, vamos con juegos, que es lo importante. Sí, supongo que sí, ¿no? Y quizás lo más destacado es Taito, una clásica de los videojuegos. Hay que recordar, bueno, miles de juegos. Pues ahora va a sacar el... ¿A esta move? Por ejemplo, va a sacar el Operation Tiger. Impresionante. Muy bien, Guillén. Estoy mejorando. Quedas ascendido a director de la Llamas. Gracias, gracias, gracias. Lo pone hasta en mi tarjeta. Pues bueno, el Operation Tiger es una secuela del famoso Operation Wolf, que yo creo que fue una de las recreativas que más impactó con aquella ametralladora de lanzar granadas, que también podías lanzar granadas, que tuvo su secuela. Pues ahora Taito vuelve. Están muy de moda los juegos de disparos y este Operation Tiger promete mucho. Sega también va a tener muchos juegos de tiros. Va a tener el House of the Ad 2, la continuación del... Bastante divertido House of the Ad. La verdad es que es un juego muy bueno. El recreativa. Como casi siempre. Los juegos de recreativa son muy distintos a lo que luego te gusta jugar en casa. También la segunda parte, el Gunblade New York, que es otro juego de tiros. Luego va a tener The Ocean Hunter, un juego con la nueva versión de la Model 3, la Model 3 1, que dicen que gráficamente es espectacular. Está basado en fondos submarinos y dicen que es precioso. Luego otros juegos de Sega muy importantes. Pues bueno, Daytona U-S-A 2 va a sacar la versión para 16 máquinas, que pueden competir 16 máquinas a la vez. Y quizá la mayor novedad es el Spike Out, desarrollado por la gente de Virtua Fighter. Es un juego de lucha y quizá la novedad que es uno de los primeros juegos de lucha multijugador, si no en el primero, en el que se pueden enganchar cuatro máquinas y pueden jugar cuatro jugadores a la vez en un juego que es muy tipo a lo que será el Tekken Force y todos esos juegos tipo Double Dragon en la que los jugadores se enfrentan a cantidad de enemigos y van pasando por diferentes escenarios. Incluso se rumorea que va a tener un slot para intercambiar datos con Visual Memory System que luego se pueda pasar a la Dreamcast o también a la recreativa, salvar tus partidas y tus datos. ¡Por Dios! En cuanto a Nanko, pues tiene el Gunmen Wars, otro juego de tiros que es parecido a su Tokyo Wars, que era un juego divertidísimo de tanques corriendo por Tokio. Pues ahora en vez de tanques, los que se mueven por una ciudad, pues son personas en planta en crisis y corriendo por una ciudad, peleándose entre ellos, que en multijugador la verdad es que promete ser muy divertido. Y un nuevo juego de carreras, Race On, en el que la mayor novedad, aparte de que el juego tiene una pinta excelente, es que habrá una cámara que hará foto al jugador mientras juega, entonces tú verás en tu pantalla las fotos y las posiciones de los otros contrincantes. ¡Por Dios! Podrás ver a Guillén en tu pantalla, a Carlos Olloa. Sacando la lengua, sacando la lengua, sacando la lengua. Es lo que me dicen a mí, mira qué caras pone cuando juega. Sí, afortunadamente antes era difícil que te vieran, pero ahora en este nuevo videojuego se va a ver. ¡Horrible! Luego SNK presenta bastantes recreativas nuevas, casi todo continuaciones de sus juegos de lucha y el Beast Buster, que es otro juego de disparos de una recreativa bastante antigua y que ahora con el nuevo hardware en modo poligonal pues tiene muy buena pinta. Y luego Arica, que son los realizadores de Street Fighter E, son una gente que estaba en Capcom, que trabajaron en toda la serie de Street Fighter, luego se fueron, formaron su propia compañía, pues tienen su primer juego original, el Fighting Layer, que no está basado en ninguna saga y que, bueno, también está desarrollado sobre el System 12, es el hardware de PlayStation mejorado y que veremos qué tal está. Y eso, bueno, pues son las novedades más o menos, algunas de las recreativas que se presentarán allí, aunque seguro que habrá más sorpresas. Manuel, ¿te has dejado algo en casa? Es que ya no sé qué, vamos, llevamos como 10 minutos ahí de la que te pego las novedades. Nada, todas las recreativas están ahí. Por Dios, que no nos va a quedar tiempo ni programa para la semana que viene. Pues venga, vamos a poner un poco de música. Mejor, ¿qué corte pongo, por cierto? Con el corte... A ver, que lo busca en las paginitas del ordenador, en el 486... La música String Assault es el corte 18, un juego un poco antigua, pero con una maravillosa música de Chris Welbeck que no habíamos puesto todavía en Game 40. Pues con ella nos quedamos. La música String Assault es el corte 18, un poco de música en los dos años. La música String Assault... ¡Gracias! 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 Lees la Biblia telefónica No con regularidad Pues he memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión de Ezequiel 2517 El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos Bendito sea que el pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad porque él es el verdadero guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es Internet cuando caiga mi venganza sobre ti Hola, me llamo Alberto ¿Por qué no decís una especial 24 horas? Si puede ser por la Tere me gustaría veros las caras Tanto a Guillén como a la espabiladilla de Carlos y yo les diré algo sobre la película estudiante X y un fallo que os ha pasado a vosotros es que cuando ustedes en la colmera gigante nos les piquen una de las 80.000 millones de abejas que hay y para colmo una se queda escondida hasta el momento justo en el que ejem bueno, ya me entendéis y lo mejor de lo mejor es que los malos tenían preparada una ambulancia una ambulancia como si lo supieran de antemano vamos que sí ¿qué hubiera pasado si hubiera necesitado llamar al bombero o a un fontanero? ¿tendrían también un disfraz de Mario o un paquete de poxipol? señor Ulloa se supone que cuando atraviesan los maizales es para llegar al coche después cuando mal despecan el agujero en la Antártida ya no puede subir si fuera a Rambos o a Senegue lo hubiera hecho pero prefiera seguir por ahí en lugar de entrar por la puerta principal descaradamente como sólo un idiota lo haría más tarde rescata a Scali que está en pelota picada y le pone su abrigo lo inexplicable es cómo se le larga lo más asombroso es cómo se libran de los aliens estando Scali medio invalido y lo más cutre cómo zorro Mulder le cuela un beso simulándosele el boca a boca para acabar supongo que se alargaron en la máquina de nieve que Mulder abandonó porque el teléfono móvil se lo requisaron los aliens me gustaría saber si final fantasy 7 para ordenador se puede jugar sin tarjeta T D F X en un 21 200 MMX Hola queremos hacer una petición fuera 321 iBagin40 dos horas de programa por favor y que hagáis un programa de tele junto a la pandilla de superjuegos y si puede ser de dos horas también y podéis hablar de 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 videojuegos por favor. Decirle a Carlos que hay que juegue con María Josara de Sony a Nintendo 64 o a Nintendo 69. ¿Cuántas razones tienes tú para elegir Game 40? Yo, yo tres. Pues ahora vas a tener una más. ¿Cómo? Sí, Dani y tu rienzo. En cuestión de videojuegos tú decides y Game 40 te apoya. Las respuestas bastante inteligentes de Carlos de Game Jody Consolas dijo que prefería PC que Consola porque tenía además de juegos internet 3D, etcétera y que no favorecía a Sony porque le había dado más notar Colin Marra que al Gran Turismo comentar lo siguiente. Creo textualmente de juegos y consolas. ¿Qué prefieres? ¿Consola o PC? En PC los juegos van a ser gráficamente mejores gracias a las tarjetas 0.2, 3D, FX. Hoy por hoy PC normal y consola me quedo con la consola. PC con acelerador y consola. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 9-1-5-2-2-31-28. Date prisa. ¡Au, uy, uy, uy! Esto es como lo del minuto del caiga quien caiga. Nos cortan siempre en el mejor momento. Oye, no lo hagas más. Es que se acabó la cinta. Ya, ya, ya. Había que hacerlo que si no, no íbamos a llegar a hablar de la PlayStation 2. Pero la verdad es que ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Ha estado fenomenal el contestador. El radiopredicador ese con... Con el trocito de Pulp Fiction. El trocito de Pulp Fiction. Maravilloso. La gente pidiéndonos un especial de 24 horas. Yo creo que se iba a quedar corto, la verdad. Sí, yo creo que sí. Deberíamos hacer siete especiales a la semana, 24 horas. Sí, sí, sí. Canal Game 40 en cadena 40. Quitar discos y poner Game 40 todos los días. Y además con los de superjuegos, que no sé si sería un programa de videojuegos o de lucha, pero bueno, lucha libre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues... ¿Tienes por aquí una ópera o algo así? La música de Heroes of Might and Magic 2. Otro gran juego y una banda sonora impresionante. La música de Heroes of Might and Magic 2. Otro gran juego y una banda sonora impresionante. Hay una banda deisions más, que no sonora impresionante. ¡Gracias por ver el video! 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 unos juegos maravillosos que van a seguir saliendo muchos títulos y puede dar mucha facilidad a la gente que diga, bueno, yo me voy a Playstation 2 porque voy a poder seguir jugando a los juegos que me encantan de Playstation. Esto por lo que he oído podría ser la clave, pero bueno, nunca se sabe la verdad es que nunca se ha hecho y no sé si Sony serán los primeros lo sabremos dentro de unos meses, semanas años, quién sabe De momento la previsión está ahí lanzada y aquí está nuestro particular brujo en cuanto a esto de los videojuegos que ya ha hecho en plan rappel la predicción sin que nadie le dijera absolutamente nada Y ahora, el tiempo soleado en el sur de España Sí, haz como los señores del tiempo de hace unos años cuando no tenían ni satélite ni leche, se decían mañana nubes y claros y chubascos dispersos con lo cual si salía el sol había un claro si había nubes es que había nubes y llovía es que ya había un chubasco disperso ahí en medio Pues así es Manuel Se nos acaba el tiempo, el último minuto pues como veis todos estamos en el ECTS la próxima semana tendremos un especial ECTS con todos juntitos, sin Carlos que se quedará sin cena por cierto ese día nosotros estaremos aquí y si veis alguna tarjetita nueva de Game 40 son las auténticas Manuel se ha estirado y las ha hecho ha sido impresionante Pues nada, allí estaremos la semana que viene hablando del ECTS con todas las novedades y lanzamientos que haya y quién sabe si alguna noticia importante Oh, y la próxima semana con Lara Croft Lara Croft dentro de un par de semanas que nos dedicará a unas palabras en cuarenta Si queréis alguna pregunta para Lara Croft mandadnosla al contestador Al contestador Al contestador Hasta la próxima Sed buenos y no hagáis nada que nunca haría Adiós Adiós